Miren, he escuchado desde temprano que supuestamente hay una campaña contra el ministro de vivienda, Carlos Bonilla. Y yo diría, bueno, Carlos, al ministro, no lo conozco, yo diría que nadie de la oposición aspira al cargo que él tiene, nadie de la oposición. Entonces, como nadie de la oposición aspira ni al cargo de él ni a ningún cargo, entonces él debe saber o decir de dónde sale la campaña sucia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que siempre en estos tiempos la gente o muchos internos hacen campañita porque aspiran, como decía la ingeniera ahorita, a entrar y otra salir, bueno, eso ya es una situación que dependerá de él si él quiere decirla o no. Bueno, porque voy a decirlo, lo que la pasada semana compartimos con relación a la ciudad sanitaria, era una responsabilidad de los medios de comunicación decir cuál era la situación que estaba sucediendo allí. Y evidentemente, como tuvo que hablar alguien de reputación para que todo el pueblo dominicano supiera cuál es el problema por la cual la ciudad sanitaria no ha terminado su fase para operar al 100%, bueno, eso es lo correcto, eso es lo correcto y nos dimos cuenta que era una compañía y aquí responsablemente dijimos que esa compañía tiene que darle respuesta al Estado, aclarar y de eso se trata. Porque justamente cuando inició el debate nosotros nos preguntábamos, pues ¿qué pasa? Ah, bueno, que salió a relucir que era el Ministerio de Vivienda, que tenía la responsabilidad porque recuerden que eso es una obra que inició con Oizoe y Oizoe pasó a ser, igual que el INVI, el Ministerio de Vivienda porque se fusionaron las dos instituciones y se creó el Ministerio de Vivienda. Bueno, por eso es una responsabilidad. Es el Ministerio de Vivienda que tiene que darle respuesta hasta el Presidente de la República, al gobierno y al pueblo dominicano, el por qué esa obra no ha terminado. ¿Y quién es el responsable? Porque luego de saberlo nosotros no podíamos atribuirle que la irresponsabilidad o la situación que se está dando allí era responsabilidad del Servicio Nacional de Salud. Porque al principio se quiso decir que fue el Servicio Nacional de Salud y Mario Lama. Entonces no es justo que Mario Lama, que un funcionario también del propio gobierno, nosotros, pues digamos, no es el Servicio Nacional de Salud. No, lo que se estaba debatiendo era quién exactamente era el responsable. Entonces yo no creo que eso es una campaña sucia. Eso no puede ser una campaña sucia, porque eso es transparencia. Y al final lo que se quiere es que esa ciudad sanitaria funcione para el pueblo dominicano. Y tampoco es una responsabilidad sucia, ministro. No, la responsabilidad sí era usted comunicarle al país qué era lo que estaba sucediendo y poner al día hasta el propio Presidente de la República. Esa era su responsabilidad. Y usted lo manejó, lo manejó, tuvo que salir en los medios de comunicación para que todo el mundo supiera. Esa es la única responsabilidad, porque si bien es cierto, hay un suplidor, un contratista, bueno, porque usted tiene que informarlo. Hacer una rueda de prensa, usted sí que sabe cómo se organizan estos tipos de ruedas de prensa, ¿no? En tu condición de periodista, qué es lo que se estira, qué ha pasado por las instituciones públicas. En tu experiencia, sabe que cuando hay un asunto que hay que aclarar, automáticamente Lima sabe el manejo de crisis. No, miren, vamos a convocar esto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, no hay campaña sucia. Y si hay campaña sucia, pues diga cuáles son sus, quizás, compañeros que aspiran a su puesto. Por supuesto, los líderes de la iglesia deben pronunciarse. Deben pronunciarse en este caso donde vinculan a una persona de supuesto pastor. ¿Por qué debe pronunciarse? No para acusar a este hombre, ni para defenderlo, sino para mandarle un mensaje a la sociedad. La sociedad necesita tener cada día orientación. Propiamente, ¿por qué? Porque la iglesia es una institución de credibilidad, de valor moral. Y yo creo que una persona como los líderes cristianos, pronunciarse y condenando este hecho, es bueno y saludable. No para satisfacer a nadie, sino para, pues, decirle al país, cada día nosotros tenemos un compromiso social y moral y condenamos estos tipos de hechos. Porque es cierto, eso no depende de nadie, de ningún líder religioso, porque la responsabilidad cae sobre este. Y, claro, apelando al derecho de presunción de inocencia que tiene este, pues, supuesto pastor. Entonces, en mi último minuto, yo quiero decir que el Partido de la Liberación Dominicana, pues, hoy en rueda de prensa, anunció que la apertura del décimo congreso será el 7 de julio, por unas ciertas razones que se debatieron, la comisión debatió, primero por un tema del espacio, son aspectos de organización, y eso es lo correcto, porque ya había gente especulando de que supuestamente no se iba a dar el congreso, no, no, el congreso se va a aperturar, pero se va a aperturar el día 7 de julio. ¡Gracias!